Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo quitar el sonido de un video, cómo atenuar la entrada y salida de audio y también cómo mezclar dos clips de sonido con Keden Live, que es un video editor gratis con un montón de funciones y que lo utilizo muchas veces para hacer mis tutoriales. Voy a abrir entonces Keden Live. En la descripción del video te dejo el link de la página de descarga. Bien, esta sería la interfaz de Keden Live. Te voy a decir algunas cosas. Por ejemplo, aquí está el modo oscuro, pero si vas a preferencia en tema colores puedes cambiar al estilo que vos quieras. Yo lo tengo en este que es brisa oscuro. Otra cosa, este monitor de clip no lo voy a utilizar por ahora, así que si haces clic acá se cierra. Este sería el monitor del proyecto. Lo más importante por ahora de conocer es esta que es la carpeta del proyecto, donde van a estar todos los archivos y la carpeta de efectos. Hay varias maneras de traer archivos a la carpeta del proyecto, pero bueno, yo te voy a decir ahora una manera. Voy a minimizar esto un poco y acá por ejemplo tengo un archivo de video. Hago clic acá. Este sería el archivo. Ahora voy a hacer clic en Keden Live. Hago clic en el archivo, lo arrastro y lo suelto. Acordate que esta es la carpeta del proyecto. Tiene que estar acá para que puedas hacer esto. Ahora voy a buscar un archivo de música. Hago clic acá. Voy a traer este archivo. Clic en Keden Live. Hago clic y arrastro y suelto. Por ahora voy a utilizar nada más que estos dos archivos, así que voy a cerrar esto. Voy a maximizar ahora Keden Live. Bueno, lo primero que voy a hacer entonces es para que veas cómo sacar el audio a un video. Hago clic en el video. Lo arrastro hasta la pista. Ahí está. Este sería entonces el video y este el audio. Para quitar el audio a un video, haces clic derecho. Después te vas a donde dice desagrupar clips. Haces clic ahí. Bien, una vez que lo has desagrupado, vas al audio, haces clic derecho y te vas a donde dice borrar elemento seleccionado. Haces clic ahí y listo. Ya te queda el video sin el audio. También, por ejemplo, lo que puedes hacer es agregarle cualquier audio. Por ejemplo, yo he traído este. Lo pones acá abajo. Y ahora haces clic aquí y después apretas mayúscula y haces clic en el de arriba. Después haces clic derecho y te vas a agrupar clic. Y listo. Ya te quedan los dos agrupados. Bien. Podés cortar, por ejemplo, lo que acá sobra haciendo clic en esta tijerita que dice cortar. Después haces clic aquí. Para que no haga ruido, voy a cortar el audio haciendo clic en este palantito. Bien. Haces clic aquí entonces y arrastras hasta el final acá. Ahí está. Bien. Ahora entonces acordate que tenía seleccionado esta tijerita. Me voy aquí. Hago clic. Ahora hago clic aquí. Clic derecho. Borrar elemento seleccionado. Listo. Ya se ha cortado entonces. Ahora tenemos un nuevo audio. Otra cosa que te voy a decir entonces es cómo atenuar la entrada y la salida del audio. Esto es muy fácil. Te vas a la esquina de arriba del audio. Haces clic y sin soltar. Arrastras. Y listo. Ahora para atenuar la salida, haces clic arriba. Y sin soltar, arrastras. Ahora vamos a ver cómo queda esto. Bien. Así entonces puedes atenuar tanto la entrada como la salida del audio en un video. Lo que voy a hacer ahora es mezclar dos audios. Voy a sacar esto. Clic derecho. Borrar elemento seleccionado. Listo. Ahora voy a traer de nuevo el clic de video. Y lo voy a poner acá. Bien. Puedes hacer clic en la rueda de ratón. Y sin soltar, vas hacia arriba. Así podés mover las pistas hacia arriba y hacia abajo. Lo que voy a hacer ahora es traer este archivo de audio. Y lo voy a poner abajo. Lo voy a poner por acá, más o menos. Bien. Ahora voy a desagrupar esto. Acordate que era clic derecho. Y me voy a desagrupar. Y lo voy a cortar por acá, más o menos. Hago clic en la tijerita. Y lo corto por acá. Y también voy a cortar el de abajo acá, donde termina todo. Y listo. Ahora me voy a seleccionar. Hago clic ahí. Ahora hago clic derecho aquí. Borrar elemento seleccionado. Me voy donde había cortado el otro. Clic derecho. Borrar elemento seleccionado. Listo. Ahora para mezclarlos es muy fácil. Haces clic arriba. Y arrastras. Y abajo lo mismo. Haces clic y arrastras. Listo. Ahora vas a ver cómo veo el resultado. Y hasta el próximo. Listo. 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 ¡Gracias!